En tus ojos, agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos, agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, paccia, mamá, viene este cielo. Agua de luz, agua de estrellas, paccia, mamá, viene este cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante sana. Sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua de cielo, mamá. En tus ojos, agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos, agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos, agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos, agua de luz, agua de estrellas, paccia, mamá, viene este cielo. Agua de luz, agua de estrellas, paccia, mamá, viene este cielo. Agua de luz, agua de estrellas, paccia, mamá, viene este cielo. Agua de luz, agua de estrellas, paccia, mamá, viene este cielo. Agua, limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante sana. Agua, sana, sana, sana corazón, agua bendita. Agua, calma, calma, calma corazón, agua de estrellas, Cielo, limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante sana, sana, sana corazón, agua bendita calma, calma, calma corazón, agua de estrellas, mamá. Agua, limpia, limpia. Agua, limpia, 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 limpia,παña, que apaginas, las estrellas, mamá, Agua, limpia, 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 limpia Навía, socha,yba, limpiaína, Agua, limpia, limpia Bulgaria, agua de estrellas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, paciamamá, vieneste al cielo Agua de luz, agua de estrellas, paciamamá, vieneste al cielo Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante sana Sana, sana corazón, agua bendita, calma, calma, calma corazón, agua de cielo, mamá En tus ojos agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá En tus ojos agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá Agua de luz, agua de estrellas, paciamamá, vieneste al cielo Agua de luz, agua de estrellas, paciamamá, vieneste al cielo Agua de luz, agua de estrellas, paciamamá, vieneste al cielo Agua de luz, agua de estrellas, paciamamá, vieneste al cielo Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante sana Sana, sana corazón, agua bendita, calma, calma, calma corazón, agua de estrellas, mamá Agua de luz, agua de estrellas, paciamamá, vieneste al cielo Agua de luz, agua de estrellas, paciamamá, vieneste al cielo Agua de luz, agua de estrellas, paciamamá, vieneste al cielo Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante sana Sana, sana corazón, agua bendita, calma, calma, calma corazón, agua del cielo Mamá En tus ojos, agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá En tus ojos, agua infinita, se bañan las estrellitas, mamá Agua de luz, agua de estrellas, paciamamá, vieneste al cielo Agua de luz, agua de estrellas, paciamamá, vieneste al cielo Limpia, limpia, limpia corazón, agua bendita, calma, calma, calma corazón, agua bendita Calma, calma, calma corazón, agua bendita, calma, calma corazón, agua bendita Pachiamamá, vieneste al cielo Pachiamamá, pachiamamá Pachiamamá, pachiamamá Pajamama, Pajamama Pajamama, Pajamama Pajamama, Pajamama Pajamama